Yo creo que capea, compadre, y un saludo para todas las razas que les gusta vivir la vida alegre. Se llama El Callejero, de las canciones del record, mi compadre. Y qué bonito se escucha la banda, mi compadre. Este es el record, que nos gusta la calidad. Y arriba los borrachos que cantamos por puro gusto, compadre. Vámonos a caminar el mundo, antes que el mundo se acabe. Ella ya muere andando el mundo, hasta la muerte le sabe. Cuando mi madre me tuvo, debajo de un guisachito. Cuando la pared era vino, yo ya estaba borrachito. Que no no me quita, que no me quita, que no me quita, que cuando me mezcas, me mezcas seguido. Seguido, 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 seguido y seguido. Hasta que en tu brazo me quede dormido. Y esta es la vida apretada viejo. Y hay que vivirla más listo porque se acaba pariente. De arriba, ya listo, compadre. De arriba, ya listo, compadre. Y digan lo que me digan, a mí no me va a importar. Porque cuando se sabe, ya no volverá jamás. Que en la vida que vivo yo, de lo más la traigo prestada. Y el día en que me agiten, no voy a llevarme nada. Y no va a ser un montón de tierra, con una cruz bien clavada. ¿De qué sirve ser un santo, si a todos y todos por igual? Se va a acabar el camino, y se nos llega al final. Solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar. Hay que saberla gozar. Pero los dos motivos se me están de a nivel. Y no me dicen, y porque los borrachos se atentan a los papás. Cuanto me voy a dar, como te agradecería. Que busqueras, en mi tumba. Hoy que sí me querré morir, y me dé una crudad. Sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar. Tomas las noches, cuando agarro la botella. Y yo te miro, dentro de ella, y me pongo a platicar. Habrá dos puntos, que me abrazas, y me aprieta. Cual si fueran cosas fiertas. Te amo, te amo, y no eres verdad. Cuando a ti vuelvo, dentro de los pensamientos. Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás. De mis ojos, empieza a brotar el llanto. Hoy que yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar. ¡Aquellos que les gustan los corridos de mañosos! ¡Y este recuerdo, polices! ¡Ánimo, compas! ¡Y arriba el recuerdo, sí señor! Y cuando yo llegué a asomarme, no supieron qué decirme. Y tuvieron que invitarme, calma mía de mis amores. ¡Qué cosa hacen los grandes! Y cuando yo llegué a asomarme, no supieron que la dejen bien morirá. Pero no son muchos corintes, para que le den salida. Y que así tenía valor, él entrará a la movida. La vuelta se volvió, y no dejaré girar, porque muchos la procesan. Pero ¿quién la compre más? Esto sí que fue el negocio, no me lo van a negar. ¡Y esta es la clave privada viejo! ¡Aquellos que se acuerdan los corridos de antaño, la banda del recuerdo, valientes! ¡Salud, viga! ¡Y arriba Zacatecas, Nayarit y Michoacán, compadre! Dicen que me están buscando, que me quieren agarrar. Rueguenle a Dios para encontrarme, porque les puede pensar. Mi gente se me enloquece, cuando me ordeno matar. Ya mucho tiempo, pobre, mucha gente me humillaba. Empecé a agarrar dinero, las cosas están bloqueadas. Ahora me llamo a un patrón, tengo mi clave privada. Yo me paseo por el Chicago, en mi se llene del año. Dos hombres en la cajuela, con un perno encarnado. De vigilancia dos carros, por si suceda el mes de baño. Voy a seguir bajando, mientras tenga compradores. En los Estados Unidos, aquí existen los mejores. Compran cien kilos de polvo, como comprar unas flores. Ahí quedó, ándele fue la música de Arancet.